¡Aplausos! 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 ¡Una gода humilde, mi trianera cerca del río! En Unterschiedo a los dos blues de Edelbijabel dio. Tu madre ShebraUN, ¡Sana negativa que ya su la luz fuente! Y la luna por el río, se acercaba a mar Absalto ya. Y se acercó para la ventana. Y la luna, por el río, me ha acercado a la torta Y la tromba, la ventana, y el niño, me ha acercado Y la luna, por el río, me ha acercado a la torta Y la tromba, la ventana, y el niño, me ha acercado